hola a todos espero que se encuentren bien en esta oportunidad en la segunda parte del vídeo de un tren de engrenaje compuesto vamos a hacer el cálculo de cada engranaje para que estos se muevan al unísono obviamente empezando por nuestro nuestro engranaje piñón o el engranaje conductor acá el engranaje como se hace esto muy sencillo solamente que multiplicar y dividir y saber el número de dientes a lo que quiero llegar por ejemplo si estoy en la vista superior que lo que vamos a ocupar lo primero que yo hago por lo menos lo voy a intentar manualmente este acá no es cierto y este que está bien bien corrido ahí ahí se ve que están intentados manualmente y acá en join van a aparecer los motion link que están acá entonces el motion link que es la herramienta para hacer este cálculo capturamos posición marcó la primera banderita del engranaje que tiene 10 dientes y después marcó la segunda entonces ahí se puede ver que están obviamente girando erróneamente hacemos una reversa ahí está bien pero tenemos que los 360 multiplicado 10 dividido por 17 entonces ahí se puede ver ya que esto está girando bien ahí están tocándose los dientes entonces ahora vamos con este que está acá no es cierto el que tiene 17 dientes versus el que está acá que son 40 independiente que el engranaje que tengo acá arriba esté montado o sea o sea parte del segundo entonces motion link capturamos posición aquí con ésta ya aquí 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 yo hago una reversa un stop 360 por 17 dividido por 40 y ahí se puede ver que está correcto y por último nos vamos acá lo voy a intentar ahí y hacemos lo mismo acá son 360 por 20 dividido por 65 entonces veamos qué pasa se ve como que estuvieran montado ahí se fijan creo que hay un error veamos qué pasa si yo giro este ahí está está bien acá igual ahí se ve que están intentando ahora si yo quiero animar todo el conjunto puedo hacerlo de acá y yo podría por ejemplo si yo marco mucho ni y lo edito y hago play solamente se va a animar en el motion y lo respectivo ahí se ve que ya el segundo va con el segundo motion va con el primero ok y obviamente debería pasar lo mismo bueno eso sería todo por ahora bastante sencillo faltaría ahora obviamente colocar algunos ejes una carcasa no cierto para tener nuestro tercer vídeo muchas gracias por su atención